Amigos Euronoticias, un gusto saludarlos otra vez, la patrulla de Euronoticias hace recorridos en todo Puebla y nos venimos de nuevo, nos venimos de nuevo ahora a Ciudad Modelo, un gusto platicar con Luis Ignacio Olivos Pérez, Director General de Encelad, ¿cómo estás director? Muy bien, muchas gracias, encantados con el recibimiento, fíjense, de verdad, son instalaciones de primer nivel y quiero, director, que le platique a la gente que entienda en el contexto, ¿qué es el CERAN? El CERAN es un centro de capacitación que entrena el recurso humano que se va a emplear en el sector automotriz, pueden ser en empresas proveedoras, pueden ser en plantas armadoras, entonces nosotros tenemos la capacidad de formar a personal de distintas partes, que pueden hacerlas de la manufactura, robótica, ojalatería y cultura, en mecánica automotriz, entonces pueden acercarse, pedir informes y nosotros les asesoramos en cuanto a sus necesidades, o en cuanto al interés en el concurso en el proceso. Y es que específicamente este mensaje es para las dos rutinas, para el padre de familia, que a lo mejor tiene ese cosquilleo o ve las habilidades de su hijo, pero también es un chavo, ¿no?, que puede adquirir informes. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido la oportunidad de capacitar a gente de la región, que son estudiantes, estudiantes de preparatoria, que vienen aquí a tomar algunas prácticas. Héctor, también vamos a utilizar este medio de Oro Noticias, si algún padre de familia o algún chico tuviera un interés, pues que nos tomen la palabra y que puedan adquirir informes de esa ciudad. Claro que sí, nosotros en redes sociales están nuestros datos, pueden tener contacto con nosotros a través de ellos. Aquí lo importante es que se les invita a las personas a que puedan conocer el centro, de la vista más en la noche. Muchas personas que llegan, inclusive colegas, de instituciones públicas y privadas, invariablemente salen sorprendidos, admirados y con muchos daños de capacitar a su personal o de familiares. Y también, ¿no?, esto es un mensaje claro para las empresas, el sector empresarial, que pueda voltear a ver, porque de verdad, pues el trabajo mexicano es económico. Por supuesto, aquí lo más importante es que el CERAN está de cuerpos abiertos. Entonces, no somos exclusivos de una empresa, es un organismo del gobierno del Estado que da servicio a todas las empresas, a todas las instituciones públicas y privadas, que deseen capacitar, capacitar a su personal o que sus estudiantes también reciban los documentos. Las empresas les salvamos paquetes a la medida, de acuerdo a sus necesidades, para que puedan, entonces, recibir la capacitación e incidir directamente en el campo de trabajo. Director, ¿cómo es que quieran llegar? Pues invitarnos a que revisen nuestras redes sociales, puedan solicitar informes, que soliciten visitar el CERAN, estamos para servirles, aprovechemos estas instalaciones, son del pueblo de México para el pueblo de México. Gracias. 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 Gracias.